Vamos a hacer algo bellísimo del 5 de mayo y por este evento invitamos a Ruby Chávez, que también fue una colaboradora del evento. Ahí la vieron ayudándonos en diferentes áreas, ¿verdad? Sí, es así. Estuvo súper espectacular. Felicidades a ti también, a todo el elenco. Fue un súper festival. Fue muy bonito. Todos bailamos, cantamos, tequiliamos. Muy padre, muchas gracias. Fue un placer ayudarlos. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a darle las gracias? Bueno, este evento fue presentado por Reforma en San Félix Plaza, nuestra hora con Leti y Azteca Tuxón, y los patrocinadores principales fue Maya Palace, CR Wanamaker, Law y Tour Paradise. Y vamos a darle las gracias. También les damos gracias a Lily Flores en Gifts y Balloons by Isabel Soto. Y gracias por hacer el evento 5 de mayo 2022 un gran éxito a Jan Terán, director de escenario. Jenny Díaz, directora de sonido. Mónica Balica, coordinadora de talento. Mari Dávila, alfriciona de los exhibidores. Ruby Chávez, reportera. Y bueno, pues, ahí se cambiaba de hats, como dice uno. Y Norma Ralls, reportera también. Y Juanes Bobadilla. Ángela Agustín, asistente coordinadora del evento. Y pues, también le damos las gracias a todos, a los maestros de ceremonias, que es Grant Krieger. Krieger, gran amigo. A Lupita Báez. Jesús Gerardo Bernal. Y también tenemos, pues, vamos a darle las gracias a quién más. A Marta Lizagra. Y por supuesto, a nuestra reina hermosa, Leti Ortiz. Yo creo que hicimos un gran evento. Muy bonito. Un gran éxito. Y toda la gente se fue muy contenta. Y también hay que darle las gracias a los cómicos, que nos acompañaron a Chito y Chamulita. Nachito y Chamulita, súper genial. Les hicieron a mucha gente reír y dieron mucho amor a los niños. Sí. Muy, muy. Y oye, sí, Rubi, también a Cristina Barajas, que, bueno, pues, fue mi, que me hizo el maquillaje. El maquillaje, hermoso. Peinado, Estudio Glam y Extensiones Academy por Balvaneta Talamante. Y los fotógrafos. Los fotógrafos fueron Aria 520, Joe Ramírez, Jesús de GD Photography y Mónica Bojorquez, que hicieron un gran trabajo. Muchas gracias. Y nuestros camarógrafos, Giovanni Díaz, Mari Piqui y Pablo Rivera. Los vestidos fueron patronados por Maya Palace, Viva Latina Boutique y Jenny Fashion. Les agradecemos al gran talento principal y nuestros invitados de lujo, que fue Pupis Castro y la gran ciudad. Que estuvieron, pero fabulosos. Nos pusieron a bailar a todo el mundo, ¿verdad? Sí, a todos nos pusieron a bailar y muy pronto va a estar también Pupis Castro, por los que quieren y los vieron, va a estar tocando en San Flores Plaza. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Oye, es que le damos las gracias a Mari Dávila, que hizo también un excelente trabajo ayudando a nuestros exhibidores, que fueron del Sol Research. Y Claudia Diu Boutique y Viva Latina Boutique, Aste de Marti, South Fair Housing Council, American Group, CR Wanamaker Law, Proactive Physical Therapy, y The Locks by Luxania, and the Ernest House Palomitas de Sabor. Y Cristina Ávila. Muchas gracias a todos esos banders. Ya, y ahora les vamos a dar las gracias a todos, a todos, a todo el talento, los artistas que tuvimos en ese gran escenario de San Flores Plaza Reforma. Y fíjate que por primera vez también estuvo Grant como maestro de ceremonias y se lució, le encantó. Excelente, excelente. Le encantó. Fue una energía muy bonita toda la que tuvimos, mucho amor, muchos colores, sabores, o sea. Estuvo divino, estuvo divino. Al nombre de Reforma, pues también le damos las gracias a todas las, a todo el, a, de Reforma, a Modern Mexican Restaurant Azteca Tucson y nuestra hora con Leti. Les damos las gracias a todo nuestro elenco del evento cinco de mayo, tuvimos la presentación de. Y Juan Miguel Salazar, Pedrito Leyenda Continúa, Marta Mariana Rodríguez, Los Morritos del Norte. De Fundación Musical. Y los que, pues, nos pusieron a bailar a todo mundo fue los reyes. La gran ciudad. Les dicen los príncipes de la cumbia. Los príncipes de la cumbia. Y bueno, pues, eso fue lo que, pues, se vio en este cinco de mayo, un gran éxito, gracias a toda la gente que se hizo presente. ¿Verdad? Así. Ah, yo estaba en el escenario y veía a la gente, a los niños, a todo mundo tan feliz. A gozando. Bailando, así es. Gozando, bailando, comiendo, tomando. Tomando tequilita. Yo no. Y bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si en este momento, pues, vamos a despedir el programa? Y muchísimas gracias a toda la gente. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por apoyarnos, por haber estado en ese día con todo corazón. Ahí va a haber más todavía. Ah, sí, sí. Parece, it's the beginning. Esperemos a las fiestas patrias y, pues, muchos eventos que vienen, estén pendientes aquí a través de Azteca Tucson en... Nuestra Hora con Leti.